y jajaja aquí está ahí yo la vas a calibrarme en una forma Ya tu sabes que no me hubiera de lado. Es malo, doctor Hernán. Si hay una goma no me llega. Y ese vestido mío. Y los muchachos. Ellos se quedan para allá. Los muchachos. Los muchachos. Los muchachos. Ya tu conocido. En el trabajo. Ah, da igual. No tengo un saludo. El Buure, 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 este capojo. Bacanes, güey, güey. Y ahí es el mapalomo de todo. No, bacanes, depende de las contraseñas y eliminamos. Tiene gente que eliminan todo y como... ¿Quién? No, no, no tenemos que salir a la gente, porque va la mitad y de la agua, ¿no? Es con esto terminamos. De comida no maté yo a ti.